Querida prima y amiga, casi una hermana, te acompaño con el corazón en este nuevo cambio de decena. Feliz cumple, Cristi. Compartimos momentos tan importantes de nuestra niñez y adolescencia. Cuántas aventuras y picardías dentro y fuera del internado. Aprendimos a patinar a los suelazos. Disfrutamos de las tan divertidas carmeses. Los primeros bailecitos. Toda una aventura. Los primeros noviecitos platónicos. El tuyo, el amor de tu vida. Los viajes en tren. En las tan esperadas salidas de los días viernes del internado, previa búsqueda de la boina. También compartimos una abuela, que no era cualquier abuela. Había que sobrevivir. Compartimos cosas buenas y cosas malas, que siempre supimos convertirlas en lo mejor para pasarlas siempre bien. En fin, todo me arranca una sonrisa nostálgica de una época tan lejana, pero que la tengo tan presente. Aún siento nuestras risas, planeando canciones, qué canciones interpretar con el conjunto folclórico que habíamos formado y los lugares donde ir a tocar. Por supuesto que si el público era masculino, mejor. ¿Con qué seriedad trabajamos ese microemprendimiento? Recuerdo a todas y a cada una de las compañeras. Sobre todo a Corín, mi inseparable. Y mira hoy dónde estás, disfrutando tus primeros setenta con tus seres más queridos. Con esas hijas maravillosas que movieron cielo y tierra para agazacarte como nadie lo habría hecho. Somos jóvenes todavía. Nos quedan cosas por inventar. Yo sé que sí. Por ahora te acompaño con un brindis. Bueno, con unos cuantos brindis. Deseándote muchas, muchas felicidades conjuntamente con José María, Francisco y Ana Cristina. Pidiéndole a la vida nos dé nuevas oportunidades de reunirnos y pasarla genial, como siempre. Un beso muy grande para vos y a la familia tan querida. ¡Salud! ¡Salud!